Música Hay una expresión en la Biblia que se utiliza con mucha frecuencia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Quien tenga oídos, que escuche. Esa frase a veces puede ser mal interpretada como queriendo ser empleada para justificar ideas, posturas de personas. Sin embargo, esta expresión tiene un gran contenido sapiencial, viene de la literatura sapiencial. Y lo que quiere expresarnos esta expresión, valga la redundancia, es que para poder entender la palabra de Dios hay que tener sabiduría. Una sabiduría que viene de la fe. Ver y escuchar bíblicamente tienen que ver con la fe, el que cree. Pero el que tiene oídos y escucha no solamente cree, sino que lo hace con sabiduría. Por eso, en las parábolas del reino de Dios, así como en el Apocalipsis, el autor sagrado emplea esta expresión, esta frase. Quien tenga oídos, que escuche, precisamente para invitar a estas dos grandes realidades. La fe, o que hay que creer, pero que hay que creer con sabiduría. Y la sabiduría no es solamente el conjunto de conocimientos que uno pueda poseer. Eso es serudición. La sabiduría es tener conocimientos, pero sobre todo tener la apertura de mente y de corazón. Bueno, para escuchar, para ver, para creer, es decir, para saber interpretar la palabra de Dios. Y por eso, cuando tenemos las parábolas del reino, vamos a encontrar, si lo hacemos con sabiduría, las tres grandes características de lo que el Señor nos quiere decir. Que el reino de Dios está presente. Que el reino de Dios es algo dinámico, que crece. Y que el reino de Dios tiene que producir frutos. Pero para poder entender esto, para poderlo poner en práctica, hay que tener oídos para escuchar. Los oídos de la fe. Los oídos que implican esa sintonía, esa comunión con el Dios de la sabiduría que ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, precisamente para así poder aplicar, sacar conclusiones y sobre todo crecer en la fe. Las parábolas del reino, todas las invitaciones que nos hace el libro del Apocalipsis y toda la palabra de Dios implica la fe. El que tenga oídos, que escuche. Esco. Esco. La fe. Esco. 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 ¡Gracias!